Las exportaciones superarán en Castilla-La Mancha los 7.900 millones de euros al finalizar el año, lo que supone un incremento del 10,7%. Las empresas lograrán compensar todo lo perdido en el año del coronavirus. Buenas noches, son algunos de los datos que se desprenden del último informe del ICEX, que destaca el buen comportamiento en las exportaciones de los sectores ya consolidados titulares. Es martes 13 de julio y esta es una de las imágenes del día, la foto del nuevo Consejo de Ministros tras los cambios de Pedro Sánchez y el estreno de Isabel Rodríguez como portavoz. Hoy la alcaldesa de Toledo ha afirmado que suponen el triunfo del municipalismo. Carpetazo definitivo a las viviendas de Vega Baja. La Comisión de Urbanismo ratifica por unanimidad la anulación del PAU a la espera del convenio a tres bandas para proteger el yacimiento arqueológico. La Junta limpiará la parcera en las próximas semanas. El señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro, dirigirá los ejercicios espirituales ignacianos para sacerdotes, vida consagrada y laicos. Luego les contamos cuándo y dónde se celebrará. También les invitamos a refrescarse en un viaje a nuestras playas de interior. Recorreremos a través de las fotografías entornos como las lagunas de Ruidera, Entrepeñas o las playas del Tajo. Comenzamos. Castilla-La Mancha logra compensar todo lo perdido en el comercio exterior en el año del coronavirus. A finales de este 2021 las exportaciones superarán los 7.900 millones de euros. Son las previsiones que realiza el ICEX y que estima un crecimiento del 10,7%, cinco décimas más que la media nacional. Las empresas de la región se consolidan en el extranjero. Castilla-La Mancha aguanta el envite y sale reforzada de la crisis económica provocada por el coronavirus. El director territorial del ICEX ha presentado hoy el informe anual que este año lleva por título en pos de la recuperación. En él, la región consolida un liderazgo exportador que nos llevará a superar los 7.900 millones de euros exportados a finales de 2021. A finales de 2021 en España apenas habrá cubierto la caída del año pasado y si vengo al Castilla-La Mancha habremos superado la caída del año pasado más un 5%. Un incremento de 7 décimas por encima de la media nacional. Toledo es la provincia que se mantiene más equilibrada en el mercado extranjero, mantiene su porcentaje exportador y continúa tirando del carro. Los países exportadores varían tras un año difícil. Así, Alemania, uno de nuestros principales socios comerciales, se desinfla por el sector automovilístico, mientras Portugal, Italia y Francia aumentan considerablemente. Gran Bretaña empieza a sufrir las consecuencias del Brexit y flaquea como operador internacional. Coge en fuerza países más allá del Atlántico, como Canadá o América Latina. Todas las provincias cerrarán el año en positivo gracias a la diversificación de los sectores exportadores, que ya no se centran en el agroalimentario. Hay que asimilar que los grandes sectores para la región, un porcentaje importante, son poco glamurosos, son sectores industriales, tecnológicos. Pero en el fondo lo que hemos estado siempre buscando, una mayor diversificación sectorial. Empresas que hasta hace dos décadas no exportaban porque sencillamente no eran importantes a nivel regional, ya trabajan con productos de mucha calidad, son competitivos, pueden atacar un mercado exterior y lo hacen con éxito. Otro dato importante, el número de empresas exportadoras. A pesar de que casi un 11% se han quedado en el camino, las consolidadas, es decir, aquellas que llevan exportando al menos cuatro años, aumentan ligeramente. Y esa, según el director del ICEX, es la clave del éxito. La pandemia ha sido un elemento enormemente complicado, lo más complicado económicamente desde el 2006 y para algunos sectores más todavía. Y a pesar de todo, para las empresas estables, prácticamente ninguna de ellas ha abandonado en este binomio de pandemia que todavía estamos sufriendo. Y ese es el gran elemento de esperanza que podemos tener para el futuro. Castilla-La Mancha ha soportado un año difícil, desconocido y lleno de incertidumbres. Sin embargo, la prudencia, fruto del conocimiento propiciado en la anterior crisis de 2007, ha hecho que seamos una de las comunidades autónomas con mejor comportamiento de toda España. Ahora solo queda que la pandemia vaya llegando a su fin, con prudencia y con vacunación. Es la nueva fotografía del Consejo de Ministros tras los cambios en el Gobierno de España. Hoy la castellano-manchega Isabel Rodríguez se ha estrenado como portavoz del Ejecutivo de Sánchez, mientras siguen llegando las valoraciones a los nuevos nombramientos. La alcaldesa de Toledo afirma que es el triunfo del municipalismo y desvela una llamada al presidente del Gobierno. Ya era hora que el Gobierno de España tuviera, sobre todo, en consideración lo que significa estar aquí en la calle y estar en lo más puro para mí de la política, que es estar con los vecinos y vecinas. Con lo cual es una gran satisfacción. ¿Me llamó a Pedro Sánchez? Sí. No, le llamé yo. Sábado. Espera que los proyectos ya cerrados con el Gobierno lleguen a su fin a pesar de los cambios. Es el caso del cuartel de la Guardia Civil o del nuevo carril de la Nacional 400 que da acceso al hospital. Más críticos con los cambios han sido Ciudadanos Castilla-La Mancha. La formación naranja afirma que el PSOE de paje ya tiene representación en el Gobierno de Sánchez, por lo que tendrá más difícil defender la moderación. Más noticias. El Gobierno de Castilla-La Mancha defiende la limitación del uso de maquinaria agrícola durante el fin de semana. Una decisión que no fue bien recibida por los agricultores. En el día de ayer se declararon hasta 16 siniestros, en los que Infocam movilizó más de 160 medios. La Junta limitó la siega y el uso de maquinaria agrícola en Castilla-La Mancha debido a las altas temperaturas. Querían minimizar el riesgo de incendio, pero la decisión no terminó de convencer al sector. De hecho, la asociación APAG estudia recurrirlo ante los tribunales. Consideran que se debería haber adoptado por provincias o comarcas. El consejero de Desarrollo Sostenible y responsable del plan Infocam defiende la medida. ¿Qué hubiera ocurrido si no hubiéramos tomado esta decisión de limitar y hubiésemos tenido más siniestros todavía de los que ayer sucedieron? Como digo, el día de ayer fue un día ciago, un día donde tuvimos hasta 16 siniestros relacionados con los incendios a lo largo y ancho de nuestra región. Siniestros en los que fue necesario movilizar 163 medios y hasta 650 personas. Además, Escudero defiende que las principales organizaciones de agricultores de la región tenían conocimiento de la medida tomada, asegura, por responsabilidad. Y en esta rueda de prensa y ante preguntas de los medios, el consejero de Desarrollo Sostenible ha vuelto a valorar las labores que realizan los trabajadores de la empresa GEACAM. Escudero ha respondido así al nuevo anuncio de convocatoria de huelga y les invita a sumarse a la campaña de incendios. Si hay alguien a nivel casi ya particular, que en fin, en nombre o usando a los trabajadores y trabajadoras, en el día de ayer, donde se está, como digo, trabajando en la extinción de 16 incendios, donde el grueso de esas 3.000 personas se están dejando la piel para extinguirlos, ayer mismo plantear nuevamente una convocatoria de huelga, yo creo que es de una absoluta irresponsabilidad. Las reservas de los embalses de la cabecera del Tajo vuelven a perder agua una semana más. Entre Peñas y Buendía se dejan 18 hectómetros cúbicos en los últimos siete días y continúa su lenta agonía. Ambos pantanos se encuentran al 29% de su capacidad total, una cifra similar a la de hace un año y que los sitúa en el nivel 2, lo que supone que el trasvase se puede aprobar de forma automática. Hace unas semanas, el Ministerio de Transición Ecológica dio luz verde a un nuevo envío de 38 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura para el mes de junio. Será el último en el que se autorice esa cantidad, que a partir de ahora no podrá superar los 27 hectómetros. Castilla-La Mancha albergará dos plantas de energías renovables, fruto del último contrato firmado entre Endesa y Johnson & Johnson y que tiene una duración de 10 años. El proyecto arrancará en enero de 2023 y prevé el suministro a la Multinacional del Cuidado de la Salud de Energía Renovable producida a partir de esas tres instalaciones, una en Extremadura y las otras dos en nuestra comunidad autónoma, concretamente en la provincia de Cuenca, actualmente en desarrollo y que crearán un mix energético híbrido que va a combinar fuentes solares y eólicas. Mediante este acuerdo, la energía renovable proporcionada a Johnson & Johnson evitará la emisión anual de alrededor de 130.720 toneladas de CO2 a la atmósfera. UGT y comisiones obreras denuncian el estado en el que se encuentra correos en Castilla-La Mancha. Aseguran que la actual dirección de la empresa pública está procediendo a su desmantelamiento mediante la supresión de puestos de trabajo y servicios. Han iniciado una nueva campaña enviando mociones a los más de 900 ayuntamientos de la comunidad autónoma exigiendo una correcta dotación de presupuesto y medios. Desde correos desmienten las acusaciones y aseguran que la empresa toma las medidas necesarias para garantizar la prestación de los servicios postales y de paquetería y la atención al público en la región con una plantilla adecuada al volumen de actividad. Recuerdan también el desplome postal en el último año con pérdidas de 77 millones que suponen el 65% de los ingresos provocado por la pandemia. Urbanismo anula el PAU de Vegabaja. Seis meses después de iniciar los trámites, la Comisión ha ratificado por unanimidad la extinción del contrato. No habrá viviendas en ninguna de las tres zonas protegidas como BIC y a la espera de la firma del convenio la Junta asegura que comenzará a desbrozar Vegabaja este mes de julio. Carpetazo a las 1.300 viviendas que hace una década se planificaron en Vegabaja y que incluso se llegaron a comercializar a través de una cooperativa. La Comisión de Urbanismo ha ratificado la extinción del PAU que será aprobado de forma definitiva en el Pleno del Jueves. Un paso más para salvar el yacimiento arqueológico a la espera de que se firme el convenio a tres bandas entre el Ayuntamiento, la Junta y el Ministerio. Desde la oposición piden más detalles sobre este acuerdo que en abril se anunció como inminente. Al final es un sí o sí con una animidad de todos los grupos donde allí ya no se pueda volver a construir, no se puedan hacer aberraciones urbanísticas en una zona que para nosotros es tan importante, aunque no se hagan muchas actuaciones. Siempre digo que la Vegabaja todo el mundo decimos lo importante que es, pero ningún gobierno que llega toma ninguna actuación sobre ellas. Lo que sabemos hasta ahora es que incluirá tres zonas VIC de protección, Vegabaja, Cristo de la Vega y el Cerco Romano, que además se excavará en octubre. Lo que no sabemos es dónde están exactamente los restos y cuál es su valor arqueológico. Esa es la información que iba a ofrecer el georradar, pero Junta y Ayuntamiento no terminan de coincidir en este asunto. El estudio del georradar nosotros lo tenemos y el Ayuntamiento también, o sea, está a disposición de todos. No, el Ayuntamiento no tiene el georradar. No, no. Nunca no le pasaron el georradar, lo sabemos. Lo que sí esperan ambas administraciones es que el cambio al frente del Ministerio de Cultura no retrase la anunciada firma del convenio. Mientras llega, la Junta limpiará de hierbas y rastrojos la parcela de Vegabaja, una actuación necesaria para la protección de un yacimiento que a juzgar por estas imágenes no lo parece. Pero Vegabaja no será el único asunto que se trate en el Pleno de este jueves. El Partido Popular presentará una moción para que el Hospitalito del Rey sea una residencia de mayores. El concejal popular Juan José Alcalde le recuerda al presidente de la Junta que cuando él era alcalde de Toledo así lo exigía. Pide tanto a García Page como a la alcaldesa de la capital regional que dejen a un lado sus rencillas políticas para centrarse en lo importante. Algo que el señor Page pedía cuando el alcalde de Toledo exigía más que pedir, ahora resulta que lo quiere cambiar de uso. Algo que la propia señora Tolón exigía cuando era concejal de este ayuntamiento, cuando era diputado de las Cortes de Castilla Mancha cuando gobernaba el PP y el Supremo Electoral del 2011, que exigía que se abriese como centro de mayores público, ahora resulta que no es importante. En el casco más del 20% de la población supera los 65 años. Por eso los partidos de la oposición y el propio gobierno municipal defienden la necesidad de contar con una residencia de mayores. Más noticias. La ciudad contará con un nuevo eje peatonal, comercial y patrimonial en los alrededores del Corral de Don Diego. El ayuntamiento invertirá medio millón de euros para recuperar este entorno que unirá el Alcázar con la Plaza Mayor. Tendrá como centro neuralgico el Salón Rico, un nuevo espacio cultural en un edificio del siglo XII. En este espacio aparentemente abandonado a escasos metros del Alcázar de Toledo y la Plaza Mayor se asienta el conocido como Salón Rico del Corral de Don Diego, una edificación del siglo XII que alberga en su interior un artesonado único y unas yeserías en las que todavía es posible ver algo de policromía. Después de décadas donde se acometieron trabajos aislados por parte de la Escuela Taller, el consorcio ha tomado las riendas de este proyecto de recuperación que contará con una inversión superior al medio millón de euros por parte del ayuntamiento. El objetivo, la creación de un nuevo eje cultural, patrimonial y comercial. El espacio urbano que comunica Zocodover con Plaza Mayor sería un nuevo eje que nos demandan tanto los vecinos como los empresarios, como el turismo, de tal forma que no solo el eje calle ancha sería el que transitaría las personas que vienen a la ciudad. Será a lo largo del mes de octubre, coincidiendo con el vigésimo aniversario del consorcio de la ciudad de Toledo cuando vea a la luz los primeros pasos de este proyecto dentro del programa Abierto por Obras. Una gran plaza dedicada a las artes en la que primarán los criterios de sostenibilidad y que responderá a las peticiones de los vecinos del casco. Este espacio sería un espacio de las artes, una plazura de las artes, un ágora que han pedido los vecinos, de tal forma que con la joya que tenemos y que es el centro del bien de interés cultural, que es el Salón Rico, se generaría lo que realmente es transversal a la ciudad con vida. Desde el consorcio se ha avanzado que el proyecto final contempla la construcción de cinco viviendas públicas y diferentes locales comerciales que tendrán una identidad de comercio de cercanía y de barrio. Los toledanos ponen un notable alto al servicio de autobuses de la ciudad. Lo que más valoran es la seguridad y la puntualidad, aunque no en todas las líneas por igual. Cada año unos seis millones de viajeros cogen el autobús urbano, una cifra que cayó a la mitad durante la pandemia. Con el final de curso llegan las notas, también para el transporte público. Los usuarios de los autobuses urbanos de la ciudad están muy satisfechos con el servicio. Así se desprende de la encuesta de calidad que realiza el Ayuntamiento como recoge el pliego de condiciones y en la que han participado unas 1.200 personas. La seguridad, la puntualidad y la limpieza de los autobuses han recibido una puntuación media de notable, pero no todas las líneas se valoran igual. Son las líneas 2, 7 y 12 las que alcanzan una mayor puntuación con 8,5, 8,8 y 8,9 en cuanto a puntualidad sobre el horario fijado. Los usuarios de la línea 9, la 1 y la 5 están menos satisfechos, sobre todo con la puntualidad. La gestión de reclamaciones vuelve a tener la nota más baja de la encuesta y aquí los usuarios más jóvenes son más exigentes. En Toledo, las 20 líneas del transporte urbano suman 6 millones de viajeros al año, una cifra que cayó a la mitad durante el 2020 por la pandemia. El señor arzobispo de Toledo dirigirá los ejercicios espirituales ignacianos en el quinto centenario de la conversión de San Ignacio. Desde el próximo 31 de julio, la Casa Diosesana de Ejercicios acogerá esta cita, dirigida a sacerdotes, vida consagrada y laicos. Principio y fundamento, pecado y misericordia es el tema a desarrollar en la primera semana de los ejercicios espirituales que comenzarán el 31 de julio en la Casa de Ejercicios el Buen Pastor de Toledo. El señor arzobispo los dirigirá y están abiertos a todos, sacerdotes, vida consagrada y laicos. Un momento de encuentro con el señor que cualquier cristiano debería vivir al menos una vez en la vida. Yo creo que es una experiencia que todos debemos vivir, todos tenemos que tener, no solo los sacerdotes y que al menos una vez en la vida los ejercicios espirituales de mes debemos hacerlo. Encarnación y vida de Jesús es el tema de reflexión de la segunda semana del 6 al 13 de agosto y la Pasión de Cristo será el siguiente del 13 al 19 de agosto. La última cuarta semana estará dedicada a la resurrección y cómo debe ser nuestra contemplación para alcanzar el amor. Con diferentes modalidades, desde el mes completo, por semanas o en días sueltos, la Archidiócesis de Toledo ofrece diferentes opciones según la disponibilidad y circunstancias de cada persona. Para los ejercicios de mes hay diferentes formas de participación. Puedes hacer todo el mes entero, desde el 31 de julio al 24 de agosto, o bien por semanas o incluso por días, siempre y cuando llamando al número de teléfono de la Casa de Ejercicios Espirituales e indicando si está la disponibilidad, porque por día habrá solamente 40 plazas. Las plazas para participar en estos ejercicios espirituales son limitadas y los interesados deben ponerse en contacto con la Casa Diosesana de Ejercicios, el Buen Pastor, en Toledo. Mañana se celebra la fiesta de los Beatos Mártires Carmelita. Su ejemplo será protagonista en la predicación de la novena a la Virgen del Carmen, que se está celebrando en Toledo. El padre Emilio Martínez es el predicador en un año marcado por la pandemia y en la que nos invitará a aprender lo bueno de todo lo malo vivido. El padre Emilio Martínez ha vuelto a Toledo para predicar la novela de la Virgen del Carmen, con un año de retraso, pues la invitación realizada el pasado año tuvo que posponerse por la irrupción de la pandemia. Lo que la pandemia ha supuesto en nuestras vidas también será presente en esta predicación. Así, el padre Carmelita nos invita a sacar lo bueno de todo lo malo vivido en estos últimos meses. Lo que yo creo que no debemos olvidar es lo bueno que hemos aprendido en el tiempo malo, porque eso nos hace madurar. Entonces, no se trata de vivir obsesionados con lo que ha sido terrible, con lo que ha sido espantoso. Se trata de decir, bueno, en este periodo tan difícil yo que he aprendido. Por ejemplo, he aprendido el valor de la familia. Desde el pasado 9 de julio, la Iglesia de los Padres Carmelitas acoge la novena en honor a la Virgen del Carmen. Mañana, 14 de julio, se celebra la fiesta de los beatos mártires. Ellos también tienen un mensaje que trasladar al hombre del siglo XXI, interpelado por los acontecimientos actuales. Ellos no vivieron solo una vida, una fe por la que vale la pena morir, sino sobre todo por la que vale la pena vivir. Lo que más impacta, o por lo menos a mí lo que más me impacta de la vida, del ejemplo de los mártires en su vida y lo que hicieron antes. Y como gran protagonista de esta novena es la devoción a la Virgen del Carmen. María, como fiel compañera de camino, postrada a los pies de la cruz. María en la adversidad. María, como ejemplo para todos nosotros. Y entonces aprender de María, por ejemplo, lo que significa el silencio, lo que significa la vida en su esencia, en las cosas más sencillas. El no buscar complicaciones, el comprender que no valemos por lo que tenemos o por lo que hacemos, ni siquiera por lo que los otros dicen de nosotros, como diría Santa Teresa de Jesús, sino, como es María, por lo que somos. La Santa Misa comienza todos los días a las 8 de la tarde. El 16 de julio, fiesta de la Virgen del Carmen, se rezará el Rosario de la Aurora a las 7 y media de la mañana y habrá misa a las 8, a las 10 y a las 12 y media del mediodía, para finalizar con la solemne Eucaristía que se celebrará a las 8 de la tarde. David Otero y Andrés Suárez serán dos de los protagonistas del nuevo programa de conciertos gratuitos de la ciudad. Tumatebolo es un concepto diferente que permitirá a los asistentes disfrutar de la música al aire libre, tumbados en cojines gigantes. Al estar dirigido a los más jóvenes, la concejalía les pide responsabilidad para evitar contagios. Los jóvenes la verdad es que se están portando fenomenal en la ciudad de Toledo, pero sí, yo desde aquí les quiero pedir más responsabilidad todavía. Esto no ha acabado, desgraciadamente, y estamos viendo que los contagios van a un aumento en esta franja de edad. Además, los enclaves en los que se celebrarán los conciertos son de momento una incógnita. La concejalía los dará a conocer 48 horas antes a través de las redes. Las invitaciones se podrán solicitar el lunes previo a cada concierto en la web Toledo Entradas. Tendrán preferencia los jóvenes de entre 16 y 30 años empadronados en la capital regional. Decía una famosa canción de finales de los años 80 que aquí no hay playa. Aunque se refería a Madrid, también podemos aplicarla a nuestra región. A pesar de ello, los castellanomanchegos hemos sabido sacar partido a entornos como las lagunas de Ruidera o las playas del Tajo. Les proponemos hoy un paseo por nuestra costa de interior a través de estas imágenes. No, no hay playa, tampoco en Castilla-La Mancha, pero como en la famosa canción de los refrescos, hoy vamos a demostrarles el potencial, que es mucho, de nuestra región. El mérito no es nuestro, sino del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, que cuenta en su fondo fotográfico con estos tesoros. Sirve para refrescarnos, pero sobre todo recordarnos, los maravillosos entornos naturales de una región que hemos sabido disfrutar así de bien desde siempre. Y ya que estamos con la música de los 80, no sabemos si al autor de esta otra famosa canción se le ocurrió escribirla, agobiado por los rigores estivales. A nosotros se nos ocurre esta otra forma de refrescarles, a través de estampas cargadas de nostalgia, ya sea en piscina, balneario y hasta camping. Posibilidades, hay muchas. Las lagunas de Ruidera, las playas del río Júcar a su paso por Cuenca, las del río Tajo en Talavera, el Alberche en Escalona y, como no, ya que estamos en nuestra provincia las lagunas de Villafranca de los Caballeros. Piscinas, también las hay. Almanza y su imponente castillo al fondo, o el Real de San Vicente, rodeado de vegetación, ha sido impresionante. Una región la nuestra, rica en patrimonio, en costumbres, en sus gentes, aunque no tengamos playa. Echen un vistazo en la web del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha y compruébenlo. Y quizá también les sirva para tomar ideas, si quieren darse un buen baño que les haga olvidar el calor. José, ¿qué haces aquí por el pueblo? Pues mira, he venido a hacer lo de mi padre, que lo tenía todavía pendiente y nada. ¿Y vosotros qué tal? Nosotros todos muy bien. ¿Y el chiquillo? El chiquillo está enorme. Si lo ven, no lo conocen. Tenéis que venir más a menudo. El motivo de José. Eurocaja Rural. Más que inusual, este mes de julio, en el que no se cumple el refrán, desde San Fermín, el calor no tiene fin. Porque lo cierto es que fin ha tenido. Hemos pasado de los 43,7 grados que alcanzó el termómetro en Talavera el domingo, a un tiempo tan agradable como el que ven en estas imágenes. Así de a gusto disfrutar de Toledo y mucho más de estas vistas. Las tomamos desde el cigarral de Caravantes, para contarles que el tiempo seguirá dándonos una tregua los próximos días, ya que aunque suban las máximas, las mañanas seguirán siendo frescas. Según la EMET, mañana de nuevo tendremos un día de cielos despejados en toda la región y temperaturas muy similares. En la provincia de Toledo, mañana lucirá el sol y subirán las temperaturas máximas hasta los 34 grados. Como mínima, esperamos 13 y en La Mancha, intervalos de viento más intensos. Así llegamos al final de nuestro tiempo informativo. Gracias por su compañía. Recuerden que les esperamos aquí mañana con más noticias. Hasta ese momento. Feliz noche.